La vida va a dar, la vida se diría, al sol no se vea, con tristeza en verdad. La vida va a dar, la vida se diría, al sol no se vea, con tristeza en verdad. La vida va a dar, la vida se diría, al sol no se vea, con tristeza en verdad. La vida va a dar, la vida se diría, al sol no se vea, con tristeza en verdad. La vida va a dar, la vida se diría, al sol no se vea, con tristeza en verdad. La vida va a dar, la vida se diría, al sol no se vea, con tristeza en verdad. La vida va a dar, la vida se diría, al sol no se vea, con tristeza en verdad. La vida va a dar, la vida se diría, al sol no se vea, con tristeza en verdad. La vida va a dar, la vida se diría, al sol no se vea, con tristeza en verdad. La vida va a dar, la vida se diría, al sol no se vea, con tristeza en verdad. La vida va a dar, la vida se diría, al sol no se vea, con tristeza en verdad. La vida va a dar, la vida se diría, al sol no se vea, con tristeza en verdad. La vida va a dar, la vida se diría, al sol no se vea, con tristeza en verdad.